Bueno, seguimos, donde lo hemos dejado, en el refugio fortificado, una mini mazmorra... ... rando, totalmente rando. Tiempo. Necesito más tiempo. No, 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 no... Vamos a ver, que esta fuerte que perdía. Bien, bien. Posiblemente en este vídeo no es siguiente en que vídeo me reviver. Depende de lo que bichos haya por aquí. ¡Suscríbete! 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 Aquí tampoco hay nada. Vamos a ir aquí. Es que seguro que es solo una habitación esa. Y me voy a matar por ahí. Me voy a matar por ahí, sí. Pero me gusta explorar. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Vale, no puedo evitarlo. Me encanta hacer mis vídeos de 2 puntos en 3. Lo he hecho en una habitación de mierda Y ya está Bien Bien Nunca debí comerme a Capita Estoy teniendo frío Estoy teniendo frío No sé ni de dónde ha salido esta puta canción No lo sé O me las invento La típica memoria selectiva De loco esquizofrénico Eso es posible Eso es posible Bien 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 también No hay nada más, no hay nada más Por toda la creación ¿Has visto a ese enemigo? A ese, a eso A eso Bien A esta va a caer ya A esta va a caer ya A esta va a caer ya A esta va a caer más A posiblemente 3 Babullo A esta va a caer ya A esta va a caer ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir por aqui abajo Y ya podemos ir a segundo nivel Espero que no sea tan grande como este Lo más importante es que haya una salida un teletransporte esto, si no estoy un poquito jodido no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Austra de demonio! ¿Dónde coña está josea ahí? ¿Son bichos? Sí... ¡Austra de demonio! ¡Austra de demonio! ¡Austra de demonio! ¡Austra de demonio! Vale, vamos a ver esta ya la salina... Y a avanzar por el campo de batalla ahora... ¡Vamooos! ¡Aaustra de demonio! ¡Aaustra de demonio! ¡Aaustra de demonio! ¡Ah! ¡Aaustra de demonio! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos! no soporto el dolor te crees que nos pasamos el día esperando a que nos rescates pues este puesto lo he defendido yo los guardias que me ayudan a todo ya llego mi boca hostia que puta boca necesito más tiempo hostia 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 esta camilla de gasta de venta este es un poco mongue nivel 29 bien qué es eso vienes de abajo no lo sientes no lo sientes ahora empieza la mano hace mucho tiempo los heraldos de la pestilencia eran demonios inferiores que se revelaron contra hazmo van este los venció con facilidad pero en lugar de matarlos les concedió un brazo envenenado que podía matar a cualquier ser menos a él desde entonces son una amenaza lenta venga todos los primeros que tampoco es normal necesito más tiempo no 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 y gigante nuevo hay que ser un dios ya la vale ya ahora que que estén desde el Ayudéis vosotros, que os vayan a caer los brazos ahora. Que os vayan a caer los brazos. Que os vayan a caer los brazos. Que os vayan a caer los brazos. Que nombre de mierda en ese ambabrazo. Los echaremos de vuelta al infierno. Va, nada más. A ver, pongo... ...ambabrazo. Partido de avanzada. Oh oh. Partido de avanzada. No. 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 Necesito más tiempo. No. No. Sensimo para más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Necesito más tiempo! ¿Dónde va con estas embajadas de random? ¡Necesito más tiempo! ¡Cuidada! ¡Suscríbete! 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 ¡Bolgrota! ¡Suscríbete! ¡No se pudetor! ¡Aposto esfic laboratories! ¿Alguien muerto o alguien muerto? ¿Alguien muerto o alguien muerto? ¿Alguien muerto o alguien muerto? ¿Alguien muerto? ¿Alguien muerto? Bueno, aquí lo hacemos para ahora, a ver si seguimos en el siguiente vídeo hasta ahora.